Bienvenidos al especial halloweenesco de IN THE SONG Hey que trance carnales, esta vez vamos a hablar de las cosas bonitas de halloween y de las cosas típicas que normalmente nos pasan Empecemos con los disfraces ¿Qué onda con los disfraces? ¿Cuáles son los que más has visto o que te hacen los más típicos en Halloween? Es que hay un chingo, de hecho, la típica máscara de Scream, siempre están todas las máscaras de Scream en chingos de tiendas Iguales con sangre y ya, le modificaron la boca, no sé si has visto que está también la de la película La que está riéndose Oye, las pinches princesitas que te encuentras en toda fiesta de Halloween Blancanieves, Cenicienta, pero son putty Blancanieves, putty Cenicienta, putty todo Un macho les vincula, así como que a las viejas les surge la necesidad de que Wey, voy a buscar un pinche día para ese día vestirme bien, bien sabrosa De repente, ya les conté, estaba más o menos por aquí, ese día se lo ponen por acá La falda se la ponen por acá Y luego terminan en una desafortunada fiesta De tu sangre, espera, creo que estoy sangrando Eh, no, bueno, continuemos Eh, sí O las campanitas que, sí, sí, que se les rompen las alas por andar ebrias también Un saludo a esas campanitas ebrias Es que los hombres tienen más variedad Las mujeres, pues, o tebices de princesa, de campanitas, o de puty coneja, puty gata, o puty zorra Pero, pues también, o sea Bueno, este último de puty zorra creo que lo utilizan todo el año, entonces no es... Sí, de hecho, nada más te llevas un vestido de esos de los fósforos, de anonjados con unos tacones de ese tamaño y ya vendrás Eh, ok, anonjado no usaré eso No, de hecho, también así hay muchas cosas que se pueden hacer Que nada más es de buscarle tantito, nada más tienen que agarrar una revista, sí, series de las chidas No sé, agarrar... Igual y no tanto te vas a los clichés de las viejas series con los monstruos y sí, pero Hay muchas buenas asesinas que puedes agarrar para un disfraz de Halloween este año Y nada más es cuestión de que le inviertan, ¿no? Ahorita ya nada más queda poquito, pero va a valer mal No se vistan de Maléfica, por favor Ah, sí, putísima madre la que se viste de Maléfica, porque... Ya, ¿está en la película? Uy, ahorita va a haber como 20 mil Anabel de plano ¡Ah! Y gracias a Dios, no encontré peluca para decirme de eso, pero... Ay, la novedad, ¿sabes la película de nuevo de este Halloween? Sí, 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 me voy de eso, yo lo sé He hecho muchas mascaritas chidas en las tiendas ahorita como para que las agarren No, no le voy a hacer promoción a una tienda, pero hace un momento que compramos nuestras donas Estábamos en una tienda y vimos muchas máscaras muy buenas O sea, a 13 pesos, no decimos qué tienda es, pero sí, estaban muy buenas esas mascaras He hecho también bien la decoración, que se siente chida, ¿no? Oye, ¿qué onda con la decoración de las casas? Hay unas pinches casas que no necesitan decoración, que todo el pinche año se vende la chingada Hay muchas casas que dicen, bueno, le vamos a poner la decoración, pero parecen casas navideñas ¡Chingo de lucecitas! O sea, ¿quién les dijo que en Halloween van lucecitas? O sea, una calabaza bella como esta que tengo aquí Es permitida, pero no porque... Me voy a llevar la calabaza, lo siento, es que mi productora me está viendo feo porque la calabaza es... Y era como 50 minutos acariciéndole de una forma muy... ¿Qué? ¿Quisiera hacer la calabaza? Ok, dejemos la calabaza, pero oye, ¿tú das dulces en Halloween? A mí sí me gusta ¿Qué te gusta dar dulces? Porque hay gente que no da dulces y que te cierra la puerta o te avienta huevos Hay gente que hace eso, que está amargada por la vida Yo dije, voy a enviar a mi sobrino a pedir Halloween O regalarle un paquetito de dulces para que regale a la gente O sea, bueno, es una época para divertirte, vas a agarrar todos los días, puta Tienes 3 días para... no, 4 días para romperles en su madre, 31 De hecho, desde el 30 te puedes salir a la noche de maldades, una peda, una madre así Vas al 31, te pasas por primero, 2, e inclusive el 3 también ¿Y qué onda con las películas de Halloween? ¿Una que recuerdes? Hay muchos, muchos clásicos, de hecho, como la, así la corto, es la Sleepy Hollow O sea, yo voy a unidad Oh, bebé Vámonos de menos a más horror, así De hecho, está Sleepy Hollow, joven mano de tijeras y también es una película medio rara que se presta el género así medio creepy para ver esto Yo le había imaginado un antipón Sí, es que sí, o sea, sí, de hecho sí tiene esos tintes, pero aún así no deja de ser rara y de estar como que adobe, ¿no? ¿Cómo lo sé? Pues yo sé que ya uno que me... Por... ¿Te iba a decir algo? No, sí, este, continúa con las películas O sea, ¿dejando que es naranjita? A lo uñezco miren, muy padre, ¿no quieres? Si, si quieren, no, perdón para enfermeras de miedo las de Silent Hill esa sí, muy buena película de hecho también está chida pero me gustó de hecho más la 1 agarra a esta vieja y a lo mejor la de ah ya, ya te explicaste también de hecho de la que te iba a decir que me acuerdo mucho cuando estaba niño que siempre a huevo la ponían en cartunero era la de Scooby-Doo y la isla de los zombies, muy buena de hecho hay un tema que me gusta mucho que se llama It's Terror Time Again está muy chida como que la banda no tranquilamente pero a mí es Halloween los mejores días de mi vida Scooby-Doo lo viste? también salía Scrappy culero en la segunda ¿qué chingos te hizo? en la peruna, sí ah, cuando hace también en la de Scooby-Doo por eso, sí que es malo pinche perro culero se metió con Scooby por eso, pero también al cabrón no sé qué chingados no le dijeron que no le tomaron el culo ay, 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 muy sensible me rompo en el corazoncito y me hago malo no, no, no no, no, no y es una excusa de todos los villanos de las películas no, no, no bueno, ya es un tanto cliché pero pues como quieras buena excusa el vato era buena onda, ¿no? era muy perro muy perro muy perro un perrito así chiquitito que nada más está cagando el palo todo ay, Dios mío ay, te parece alguien le temes a la oscuridad como me daba miedo esa por Dios y era el tema de la oscuridad y escalofríos había una de un payaso de escalofrío que estaba bien, bien chingona no recuerdo ahorita los títulos no, 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 no está, algo chico pero me enculaba todo eso sí, no estaba pequeño no, ya le da pa' cuentos de la querida estaba poca madre esa serie Freddy Krueger qué pinche me estaba acordando o sea, empezamos a hablar de esto y salieron mis traumas de mi infancia a mí me daba miedo dormirme porque si este pinche cabrón va a salir de mis sueños oye, me va a matar o sea, no de hecho más de uno se va a acordar cuando tapaba la pinche coladera para que no se le saliera eso eso, ay era una mentada de madre ya aventaba así en mi pinche toalla y quedó un pico de la vela así se pone de color rojo ya le van quedando yo no me manchaba porque decía no, ni manda ni no va a salir eso también no podemos olvidar de hecho los soundtracks que hay para estos para estos días el clásico de Michael Jackson de toda la banda siguió bailando no, pero hablando de hecho de los soundtracks hay muy buenos de muy buenas películas por ejemplo hay un soundtrack que está con madre tiene muy buenas bandas que es el de Freddy vs. Jason la primera película muy bueno bandas como Kimaira bandas como Kills You Each trae lo primero de Sleevelo una rollilla que se llama Snap Shida Shida ah, oh sí de mis favoritas sí bueno viral metal no, también hay otro de la de Silent no The Hills Have Eyes 2 también está muy bueno ese soundtrack no, pero luego se hacen desmadres así de hecho son las fiestas de Halloween o sea chequen la diferencia cuando eras pequeño tú ibas con la ilusión de tocar la puerta de una casa que te dieran tus pinches dulcesitos ahora tus ilusiones son ponerte hasta el culo bueno, la gente no, la gente se ha venado nunca mente nosotros somos años somos figuras públicas y hoy la demás la demás gente que es la que sigue esos eventos es lo que les preocupa o sea, el cambio cuando eras un niño era tu ilusión iba el niño y ay, me viste me adita de vampirita me chingada te llevaba a tu mamá a pedir Halloween y luego qué chiquete mordada que no te daban nada no sé si te acabas otra voz no sé si te acabas otra voz pero este, sí ahora es y la cancioncita así de que ¿cómo carajo? te acuerdas de la cancioncita de que les va a cantar les cantar ay, bueno y nunca te daban nada pinche colonia sea porque nunca nos daban nada de hecho yo cuando hubo un tiempo desde donde viví en Ciudad Juárez y decían que los dulces algunos o sea, no nos sacaban no, 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 no tenían droga tenían vidrios y tenían no sé qué pinches madres y se puso una temporada muy fea así allá no, 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 no no, 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 no nada más tuve viviendo un periodo corto así, pero no esa vez nos tocó precisamente en ese mes y no, 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 no si está generada la cosecha es más bonito no hubo dulce por haber dicho eso creo que dos o tres personas se tomaran esa idea y darán esos dulces mejor compren dulces de los de trece pesos que están todos así feitos Sí, pero como quiera, no, hay unos muy adictivos, de hecho, que venden en tiendas de esas de las de menor consumo, sí, es que son como de bolsas y mamalones por 13 baros, ¡ah, su! Delicia, delicia, son demasiado adictivos, son unas papitas así de las, no sé, ¿a ti tienes algunas papitas que sean adictivas? ¿no? No, chilitos, o sea, no, tamarinditos, tamarinditos, no, o sea, los tamarinditos que te dan y esas cosas. Ándale, sí, o sea, pero sí son dulces demasiado adictivos, sí, eso sí, sí, pero es algo que es chido, o sea, los compraron un Halloween y el otro pinche Halloween los reciclaron porque no se les acabaron y te los van a dar, de esos no han tocado. Mientras no tengan vidrios, ni clavos, ni una chingadera, sí no sean culeros, sí, así que. Son niños, no, no, están bien, vayan a huevear la casa del vecino, acá que les caiga malo, rayense las de ellos, ya, eso es un pedo, ¿no? Pero los niños no van a ser culeros. Pobres niños. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, pongan ahí abacito su opinión de lo que dijimos, del disfraz, de lo que se valen ustedes, a dónde se van a ir, porque pues hay eventos próximos en Quintanpico y en la zona, para los que deben estar asistiendo. Sí, de hecho está el Trick or Beer, está el... Freak Night. Freak Night. De hecho va a haber varias también tocadillas, pero es que salgan y se revienten y se lo pasen chido estos días, que están muy chidos, hay puentecillos, bueno, de hecho callan. De hecho no es puente, pero la gente va a dar puentecillos. Sí, todos crudos, agarren y pongan así el lema de, ¿cómo carajos era? El de, no estaba muerto, nada de parrón, no. Ah, tu lema, yo, yo no, yo, yo estaré ahí dando gusto. No sé si hago, me voy a mamar bien más, si estás bien. Ah, vas a tomar, ah, ok, perdón, sí, vas a tomar. No sé si lo otro depende, depende, ¿no? Bueno, ya esto ya va a que acabe, porque ya estamos yendo a unos post florados, pero bueno, no se olviden de darle suscribir aquí abajito, bueno, no aquí abajito, ah, aquí, por aquí. ¿Qué pasa? Dale suscribir, es el caso, no se pierda el próximo programa, nos vemos. Este fue el fin de Saúl, el especial de Calumni. Bye. Chau.